hoy veremos el nombre alejandra no olviden suscribirse al canal es gratis vamos a usar las consonantes hebreas y algunas vocales acá tenemos ya la tabla resumida así que para alejandra lo vamos a separar en cuatro sílabas por lo regular este nombre en hebreo se dice alexandra por lo cual vamos a usar primero la primera sílaba a como la formamos pues vamos a utilizar una alef y una corta luego vendría le para eso pues necesitaremos de una lamed que es la número 14 y una media que es la que vemos acá ahora necesitamos formar la tercera san para eso vamos a usar una CAF que pueden ver acá una SAMEJ y una NUN CAF que es la número 11 SAMEJ número 19 y NUN que es la 17 XAN para eso le estamos agregando acá una E super corta que es la que vemos en este lado para no hacer mucho sonido debajo de la SAMEJ hay una A corta y por último la NUN tiene otra SHVA que es esta E corta por lo tanto XAN solo faltará la última que será DRA la formamos con DALET que es la número 4 con RESH que es la número 27 y la E que es la número 5 y para este pues solo agregaremos una A corta alejandra que en hebreo por lo regular en israel dicen alexandra seguro hay otras formas de escribirlo y sin duda ustedes ya podrán hacer algunas así que los invito a que me los dejen en los comentarios si tienen dudas o si tienen otra forma de escribirlo como con alejandra con J veamos la A pues como ya dijimos le pero cambiará HAN por si lo quieren escribir de esta manera para lo cual aquí utilizarán esta letra que nos vamos a referir a ella como la J con una A y la NUN siempre le agregan la SHVA que es la E corta para que no tenga mucho sonido alejandra y por último DRA ahora ya tienen dos formas de escribirlo alexandra o alejandra si lo prefieren no olviden dejar sus comentarios y darle a LIKE gracias alexandra